Un disclaimer con este contenido. Yo amo y adoro a las maestras de mis hijos, pero la verdad tiene que ser dicha. Cinco cosas que me hubiese gustado que una que otra maestra de Mario hubiese tenido en cuenta al momento en el que los recibió en el aula por primera vez. La primera, dale tiempo para que procese la información. No vayas tú a entender que te va a responder con la misma rapidez que lo hace un niño neurotípico, por favor. Número dos, anticípate a los procesos. Es muy importante y también en casa que nosotros nos anticipemos y le vayamos diciendo, mira, viene esto mañana. Infórmale de cada cosa que se vaya a hacer, no pidiéndole permiso, ok? No es pidiéndole permiso, pero simplemente para que el niño le baje la ansiedad de lo que viene. Número tres, conoce un poquito de él. Señores, no es tan complicado tu familiarizarte en las primeras semanas con un niño que es nuevo en tu grado. Número cuatro, please, no lo compares. Cada niño es especialmente único y no es justo para ningún niño que sea neurotípico o neurodivergente que lo comparemos. Número cinco, mayor comunicación con mamá. Yo sé que yo no soy la única madre. Yo sé que mi hijo no es el único estudiante, pero cae súper bien y se viene muy bien tener una comunicación más fluida con los padres. Gracias.